Bueno, estuvimos en Caraguatá con una delegación de ediles constituida por el edil vicepresidente Albernaz, por el Frente Amplio Áleda Rosa, por Cabildo el edil Mejelen y por el Partido Colorado Nildo Fernández, por la bancada oficialista también estuvo Yudí Viñoz, Pamela Toribio. Recorrimos Caraguatá, el CAIF, donde nos habían solicitado una reunión para contarnos algunas de las inquietudes que tenían respecto al local en el que se encuentran hoy. Y después simplemente visitamos el liceo para conocer la realidad del liceo y la UTO que está allí. ¿Con la Comisión Pro Desarrollo de Caraguatá tuvieron contacto? Sí, con la Presidenta de la Comisión, la Maestra Katy Sánchez. Estuvimos reunidos charlando con ella y con la presencia de Choña Sánchez también. Bien. ¿A qué conclusión llegaron en esas reuniones, por ejemplo, con la Comisión Pro Desarrollo o con el CAIF mismo? Y bueno, lo importante es escuchar a la gente, salir de la Junta, en este caso ir a localidades más alejadas de la ciudad, Tacuarembó adentro, recibir las inquietudes, como decía, y las necesidades de la gente y darle trámite a ellas a través de diferentes instituciones u organismos. Bien. ¿Por el raíz también estuvieron? Estuvimos en la entrega de premios del Trafoguero. La verdad que es un lugar precioso, con una fiesta increíble, que es muy importante para el departamento. Y bueno, hicimos entrega de los premios junto a los compañeros también. Bien. Es habitual, ¿no?, que la Junta colabore con este tipo de eventos. Sí, hace muchísimos años que la Junta participa y colabora, y también es protagonista en la entrega de premios.